Que lo digo a ti, bienvenidos esta vez a mi canal de Gantagaman, yo soy TK, bienvenidos a un nuevo unboxing, yeah! Bueno, la verdad es que yo este unboxing esperado a hacerlo dentro de los vlogs de la semana que viene Porque pensé que me iba a llegar la semana que viene y me llegó ya esta semana el libro que tenía pedido Así que van a tener más videos esta semana Yo ya tengo grabado el video que iba a subir el viernes, que quizás lo suba el sábado o viceversa No sé, pero entre viernes y sábado van a tener dos videos, este unboxing y un TBR de una maratón que voy a estar participando la semana que viene Así que vamos a ir al unboxing rápidamente Espero que no se me corte como la otra vez que lo tuve que dividí en dos partes Pero bueno, si vieron mi unboxing anterior creo que van a sospechar que libro es este Igual todavía estoy pensando cuál va a ser el próximo libro, tengo varios en mente, pero bueno Básicamente para el que no vio el unboxing anterior es una secuela, es una quinta parte de una saga muy conocida en YouTube A ver, estoy cortando esto con la cijera y ahí ya vi el libro, bien Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Aquí está, Imperio de Tormenta, es la quinta parte de la saga de Torre de Cristal O sea, me queda todavía, si el libro más de esta saga me queda Torre de Alba, me queda Assassin's Blade y me queda Reino de Ceniza que es el último Pero ya tengo cosas, no está pa' hablar A ver, vamos a abrirlo completo El imponente quinto episodio de Torre de Cristal, serie B3 de New York Times, dejará a sus seguidores sin abiertos Si, se ha visto reseñas que dejó a seguir sin abiertos Pero bueno, aquí está, Imperio de Tormenta, es la que hay más Quinto libro en la saga de Torre de Cristal Así que, cada vez me falta menos para completar esta saga y cuando la complete si puedo me la voy a releer Así como ahora voy a empezar a leer La Caída de los Reinos Vamos a ver qué pasa Igual esta saga seguramente me la voy a poner a releer el año que viene, ahora que ya tengo los primeros 5 libros E iré de apoco consiguiendo el resto Pero bueno, estoy feliz finalmente de tenerlo aquí Así que, bueno El próximo unboxing creo que va a ser ¿O es otra continuación de saga? ¿O es un libro de Youtube española? No lo sé, estoy en duda Pero bueno, nuevamente lo compré por la página Buscalibre Usen Buscalibre Usen Buscalibre porque Es muy buena empresa Se tiene un seguimiento constante del pedido Y la verdad yo he probado y A veces te da más, a veces te da menos Pero me parece hasta ahora Una de las mejores empresas que yo he usado para los libros O sea Hasta ahora no he tenido casi ningún problema Solo que se demore un poco Pero Más allá de eso Ningún problema Así que Bueno, espero que les haya gustado este video cortito Pueden dejar un like, comentar, suscribirse, todo lo que quieran Y nos vemos en un próximo video Bye 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 Bye